Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hoy estamos transmitiendo nuevamente en vivo, ¿verdad? Ya tenemos, gracias a Dios, bastantes transmisiones. Si nos ha seguido a través de este Face de Yo de Católico Super y en repetición a través de YouTube.com Diagonal Super Católico y de la fanpage de Super Católico. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del segundo mandamiento de la iglesia, que es confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Se habla de los pecados mortales, pero es la confesión propiamente al menos una vez al año. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este tema. Y mientras se van conectando, poco a poco, vamos a hacer nuestra oración, nuestra oración del día. Mejor dicho, ya casi, casi de la noche, nuestra oración inicial. Agradecemos a las personas que tan amablemente se van conectando. Y pues como siempre me presento, soy Gabriel, soy catequista, padre de familia. Y me interesa mucho, pues que entre todos podamos conocer cada día más acerca de lo que es los mandamientos, acerca sobre todo de lo que es la Santa Madre Iglesia. Para que te enamores cada día más de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar entonces con la oración. Te agradezco si tú, desde el otro lado de la pantalla, eres tan amable de también rezar, invocar al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu del Señor. Bueno, ok, pues vamos a disponeros entonces a platicar un poquito acerca de esto. Qué bueno que te interesas por las cuestiones de aprender más acerca de Dios y de su magisterio, de la iglesia. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar hablando acerca de lo que nos dice el nuevo catecismo de la iglesia católica, que es un pedacito nada más que nos habla acerca de esto. Nos dice, el segundo mandamiento, confesarse los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Dice, asegura la preparación para la eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo. Bueno, vamos a analizar primero algo muy interesante. Ya hemos hablado acerca del sacramento de la confesión, de cómo bíblicamente, ¿verdad?, se instituyó este sacramento en el momento en que Cristo le dijo a sus apóstoles que vayan y a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no les quedarán sin perdonar. En ese momento se instituyó este sacramento. La Santa Madre Iglesia, que se preocupa mucho por lo que nosotros hacemos y por nuestra vida espiritual, para que también podamos todos alcanzar la salvación eterna, preocupándose por eso, nos presenta en este segundo mandamiento y nos dice, hay que confesarse por lo menos una vez al año. Y este por lo menos nos hace pensar, no que sea una vez al año, sino que ante la dureza de nuestro corazón, muchas veces lo tratamos de ir dejando, atrasando, atrasando, y llega un momento en que ya pasó un año. Y la pregunta que hemos hecho en otras ocasiones, si así como te alimentas del cuerpo, imagínate que dejaras pasar un día, dos días, cinco días, un mes o un año sin alimentarte. Desde luego que cualquiera me diría, bueno, pues vamos a morir. Pues sí. ¿Y cómo crees o cómo creemos que está nuestra alma si la limpiamos, si la alimentamos del sacramento y de la comunión, sobre todo, una vez al año, perdón? ¿Cómo va a estar? Analiza esto que te estoy diciendo. Así como nosotros nos alimentamos de lo que es, pues, la comida propiamente para poder estar bien, así también nuestra alma tiene que alimentarse de la Eucaristía. Y para poder recibir la Eucaristía, tenemos que tratar lo más posible de estar en gracia de Dios. Por eso el Magisterio de la Iglesia nos ha hablado acerca de esto. Ahora bien, en el Nuevo Catecismo es lo único que menciona. ¿Y por qué menciona tampoco el Nuevo Catecismo sobre este mandamiento de la Iglesia? Pues porque ya habló muchísimo acerca del sacramento de la confesión. Quiere decir que si nosotros entendemos la importancia del sacramento de la confesión, no vamos a llegar a este momento, a este momento en donde ya ha pasado un año y no nos acercamos a comulgar y tampoco nos acercamos, como nos dice este, este mandamiento de la Iglesia, a confesarnos. Por eso es la necesidad, por eso es la necesidad de acercarnos a Dios, de acercarnos a este sacramento y la Iglesia, que es muy sabia, repito, nos pone un límite, algo como máximo que podríamos tener. Y aunque no hay una fecha establecida, siempre se habla o nos sugiere que es en el tiempo de cuaresma, es decir, antes de la Pascua, de la Resurrección de Cristo, en el momento en propicio en que sería recomendable acercarnos al sacramento de la confesión. Por eso, en la mayoría de las diócesis, para esas fechas de cuaresma, pues se hacen confesiones con muchos sacerdotes en una misma parroquia, en una misma iglesia. Yo creo que lo has vivido, a lo mejor, ahí en donde estás tú viviendo, en tu comunidad. Y para completarlo, precisamente, pues vamos a analizar este otro librito que hemos manejado también en varias ocasiones, que es sobre el Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arbe. Muy bien, pues aquí está un poquito más completo, ¿verdad?, este mandamiento. Y analizando las preguntas, acuérdense que el Padre aquí lo hace por preguntas y después él mismo responde. La primera pregunta es, ¿qué nos manda la iglesia en el segundo precepto? Es decir, en este que estamos analizando. Y nos contesta el Padre, en el segundo precepto, perdón, la iglesia nos manda tres cosas importantes. Fíjate, número uno, confesarnos por lo menos una vez al año, como ya dijimos. Número dos, confesarnos cada vez que teniendo que, teniendo que recibir la Sagrada Comunión, nos hayamos en pecado mortal. Aquí ya está más claro, ¿verdad? El hecho de que sea una vez al año es el tiempo mínimo. Pero si nos vamos a acercar al Sacramento de la Comunión, necesitamos, necesitamos estar en gracia de Dios. Es decir, haber recibido el Sacramento de la Confesión. Mientras no caigamos en pecado mortal, mientras no haya pasado mucho tiempo, pues podemos seguir acercándonos al Sacramento de la Comunión. Pero si no es así, si ya hemos cometido pecados mortales, o han sido muchos los veniales, o ha pasado mucho tiempo, lo que nos recomienda, pues es propiamente acercarnos a confesarnos. Recuerden que si tenemos un pecado mortal, no podemos recibir el cuerpo de Cristo. Ya hemos hablado mucho acerca de esto. En el caso de los pecados veniales, pues sí, porque los pecados veniales son más leves. Recuerden, ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, por si acaso no lo habías escuchado, en los temas anteriores. Para que un pecado sea mortal, tiene que ser materia grave, plena advertencia, y pleno consentimiento. Materia grave es quebran dar algún mandamiento de Dios o de la iglesia. Plena advertencia es que yo lo sepa. Y pleno consentimiento, que sabiendo que es un pecado mortal, sabiendo que es algo grave para mi alma, yo decida seguirlo haciendo. Ya es un pecado mortal. O bien, si hemos acumulado ya muchos veniales, los veniales son cuando falta alguno de estos elementos. Pero acuérdate que no porque sea venial, entonces no tiene importancia. No, sí. Pero si ya acumulen muchos pecados veniales, pues también me es conveniente acercarme al sacramento de la confesión. Y luego dice, la tercera dice, nos debemos de confesar cuando nos hallamos o cuando estemos en peligro de muerte. ¿Cuántas veces a lo mejor nos van a operar? O a lo mejor estamos, pues con alguna enfermedad delicada, grave, o incluso a veces terminal. En esta situación vamos a hablar después nuevamente acerca de lo que es la eutanasia. Y veremos que aunque, pues yo esté con una enfermedad muy grave, debemos tener cuidado porque no podemos jugar a ser como Dios. Dios nos pone o nos permite nuestro nacimiento en un día específico y también nos permite o nos, o llega un momento en que vamos ahí en su presencia cuando el Señor lo diga. Pero ante esta situación, regresando al tema, si estamos en peligro de muerte, debemos de acercarnos al sacramento de la confesión para estar bien, para estar listos, preparados, por si el Señor nos llama, podamos ir en su presencia o bien pasar solamente al purgatorio. En su momento vamos a hablar acerca de los lugares donde podemos quedar al momento de morir o donde podemos quedar de manera temporal, como en el caso del purgatorio, se va a manejar como un tema aparte que va a ser sin duda alguna muy interesante, muy apasionado. Y entonces dice también algo muy interesante. Dice, la confesión anual se hace generalmente en la cuaresma, lo que dijimos, ya porque ese es el tiempo más propicio de la penitencia y también porque se ha de comulgar por Pascua. Es decir, se acostumbra, cosa que, repito, no tiene que ser hasta esa fecha, pero si lo hacen una vez al año, pues se acostumbra que sea con el tiempo de cuaresma para poder comulgar en Pascua. Pero no es eso lo que nosotros debemos de hacer. Repito, el mandamiento es al menos, pero nosotros debemos de tratar de comulgar siempre y por lo tanto estar en gracia. Una, pues una recomendación pudiera ser confesarnos cada dos, cada tres meses, ¿verdad? Porque así nuestra alma está recibiendo gracias extraordinarias. Aún tengamos pecados veniales, es conveniente confesarlos. Pero acuérdense que lo primero que hay que confesar cuando nos acercamos al sacerdote es precisamente los pecados mortales que ya explicamos, los pecados graves. Y en su complemento pueden ser también, lógicamente, confesados los pecados veniales. Y la siguiente pregunta que nos dice el Padre es, ¿a quiénes obliga el precepto de la confesión anual? Dice, el precepto de la confesión anual obliga a todos los cristianos que habiendo llegado al uso de la razón, tengan la conciencia grabada con algún pecado mortal. Y eso depende de lo que son las diócesis, sobre todo de lo que es el país, pero generalmente estamos hablando de siete años de edad ya se puede preparar para lo que es su primera comunión, que en este caso al momento de prepararlo para la primera comunión, también lo debemos de preparar para su primera confesión. Por eso, ya a esa edad empezamos o empiezan a tener lo que aquí menciona precisamente como conciencia, ¿sí? Que sea consciente propiamente y que haya llegado al uso de la razón. Desde luego que la madurez pues puede llegar en las personas a veces un poco antes, un poco después, pero esta vendría siendo la edad recomendada. Y en el 211 de este catecismo dice, ¿con quién ha de hacerse la confesión anual? Dice, la confesión anual puede ser con cualquier sacerdote propiamente, ¿verdad? Que se haya sido aprobado por el obis, pero únicamente con cualquier sacerdote. Por eso, la importancia de que no podemos confesarnos, acabo de oír una canción de un cantante de rap católico que habla acerca precisamente de esta parte del sacramento y decía en la canción de que bueno que le decía supuestamente un amigo bueno, yo me quiero confesar con Dios de manera directa, claro, lo hacía cantando y él le replicaba y le decía no, no porque Dios, Jesús, instituyó a los sacerdotes para que ellos sean los instrumentos de este, de elaborar o de realizar este sacramento de perdón. Que acuérdense que ya hemos mencionado que no es el sacerdote el que perdona, es Dios, el sacerdote solo es instrumento y para todas las personas que argumentan pero como me voy a confesar con un pecador con alguien que supuestamente es más pecador que yo que inventan un montón de frases que son frases ya preestablecidas que no podemos juzgar porque no sabemos ni siquiera cuáles son los pecados que pueda tener el sacerdote o cualquier otra persona entonces esa frase ya no no la debemos de analizar ni de escuchar ni de ver nunca ¿por qué? porque aquí no se trata de esto aquí se trata de que Jesús instituyó le dijo a los apóstoles es decir a los sacerdotes le dijo que vayan y perdonen los pecados a los que les queden perdonados les quedarán perdonados propiamente y a los que no no lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo nos dice Jesús así que si algún día tú dices bueno y por qué el sacerdote hay que confesarse con él pues bueno cuando veas a Jesús cara a cara pregúntale ¿por qué lo hiciste? humanamente hay muchas razones que podríamos analizar por ejemplo lo hizo porque hace falta hace falta una persona visible para poder platicar con ella para poder explicarle y para que esa persona en este caso el sacerdote sea el que te dé la absolución el perdón de Dios pero también te dé un consejo te dé algo que tú debas de hacer para reparar esa situación o para ofrecer lo que Jesucristo te acaba de perdonar entonces vean cómo es todo esto muy 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 interesante ¿verdad? y la siguiente pregunta dice ¿quiénes quebrantan el precepto de la confesión? dice quebrantan el precepto de la confesión anual todos los que habiendo cometido pecados graves no se confiesan durante el año uy cuidado a veces nosotros podemos conocer o a lo mejor alguna vez lo hemos hecho que pasemos un año dos años tres años hacen su primera comunión y se vuelven a confesar hasta que se van a casar porque tienen que comulgar y se vuelven a confesar cuando ya se van a morir tres confesiones a lo veces tres eucaristías eso no es suficiente para nuestra alma eso no es lo que Dios tiene planeado porque Dios te ama infinitamente y porque él sabe que es lo bueno para nosotros ¿sí? ¿quién mejor que él? no existe nadie en este mundo que pueda saber lo que en verdad nos puede hacer bien o lo que nos puede llevar hacia lo que es la salvación eterna la vida eterna ¿sí? la otra situación que dice ¿quién es quebranta en el precepto de la confesión? anual dice los que voluntariamente se confiesan mal ojo los que voluntariamente se confiesan mal ¿qué significa esto? bueno esto ya lo hablamos en algún momento ya lo hablamos pero podemos mencionarlo si yo me voy a confesar y por pena por vergüenza simplemente porque no quiero no hago mi confesión o sea no digo los pecados que yo tengo ¿verdad? pues estoy haciendo una mala confesión es muy importante decir los pecados al sacerdote empezando por los pecados que yo considero que son mortales y posteriormente por los pecados que sean veniales de tal forma que así voy a hacer una buena confesión y otro punto importante para hacer una buena confesión que acuérdense que es propiamente uno de los el más esencial como nos dice el catecismo es tener nuestra constricción perfecta esto es sentir dolor y pena por haber ofendido a Dios es decir no ir propiamente por porque porque tengo miedo ¿verdad? eso no sería algo muy correcto ¿verdad? un acto una constricción es decir perfecta sentir dolor y pena por haber ofendido a Dios porque Él nos ama mucho Él nos quiere mucho y Él quiere precisamente nuestra salvación que nos encontremos un día con Él ¿verdad? muy buenas noches a todos los que se van uniendo propiamente ya a esta recta final de lo que es el tema recuerden que si no lo alcanzaron a ver al principio pues bueno queda residente en el muro este de de supercatólico de lluevecatólico super supercatólico y en youtube.com diagonal supercatólico y aquí siempre viene algo interesante viene algo que se llama aplicación práctica que es una sugerencia un comentario recomendación del sacerdote dice aplicación práctica triste cosa vean que interesante triste cosa es que la iglesia se haya visto en la necesidad de mandar a sus hijos que por lo menos una vez al año se acerque al tribunal de la penitencia para limpiarse de sus pecados te lo voy a decir el libro que mencionaste existe en Mérida en Yucatán este libro este libro es de mi tía en paz descanse que tiene este libro híjole mejor no les digo porque debe tener como unos 50 años más o menos 40 o 50 años este pero no creo la verdad es un libro de España pero es un libro formidable porque este libro complementa muchas cosas y aunque así como la palabra de Dios aunque pareciera que pasa el tiempo y la palabra de Dios se vuelve antigua no es así la palabra de Dios es viva y eficaz pues este catecismo también habla de temas actuales este catecismo habla de eutanasia este catecismo habla de aborto porque eso ha existido desde hace muchos años pero ahora con las nuevas ideologías empieza a adquirir un nuevo un nuevo enfoque o una mayor difusión no creo que haya este libro es Catecismo de la doctrina cristiana curso superior pero si hay desde luego en todas las diócesis el nuevo catecismo o catecismo de la iglesia católica bueno este ya se ve que ya está muy utilizado que bueno pero este este catecismo si hay en todos lados y muchas de las cosas que sacamos las sacamos de acá en esta ocasión como tenía poca información ahí pues lo estamos sacando de este otro catecismo verdad así que no creo la verdad que haya ese libro que acabamos de presentar pero pues aquí te estoy comentando y de hecho de aquí vamos a sacar muchísimos temas del nuevo catecismo de este catecismo y también les recomiendo mucho este aprovechando este libro es formidable porque es la biblia temática es decir si tú quieres buscar algún tema específico por ejemplo si habla la iglesia y si habla las sagradas escrituras perdón de alcoholismo de drogadicción quieres saber si habla de esos temas bueno aquí tiene un índice temático propiamente donde están por el tema si alfabéticamente y tú rápidamente localizas todas las citas bíblicas que te hablan sobre esto este libro casualmente lo compré en Mérida verdad cuando tuve la oportunidad de viajar allá porque a veces no se consigue aquí en Campeche pero este libro lo pueden conseguir en diferentes librerías es de Luis Gosset de la Sociedad de Jesús y es un libro editado por Buena Prensa aquí atrás es editado por Buena Prensa entonces son las herramientas que debemos de tener para leer un libro también muy interesante no lo tengo aquí ahorita es este de Para Salvarte del padre Jorge Lorin en Paz Descanse es un libro formidable porque al igual que este catecismo al igual que el nuevo catecismo te desarrolla todos los temas principales del magisterio de la iglesia y te lo dice de una manera tan actual tan viva que es algo formidable regresando entonces a la aplicación práctica dice te lo repito triste cosa es que la iglesia se haya visto en la necesidad en la necesidad de mandar a sus hijos que por lo menos una vez al año se acerquen al tribunal de la penitencia para limpiarse de sus pecados pero más triste vean que interesante pero más triste es todavía el que haya cristianos tan descuidados que no paguen a su madre la iglesia ni siquiera ese pequeño tributo de sumisión y obediencia que pensar de ello dice el padre vean vean que interesante entonces es triste que el magisterio de la iglesia te diga sabes que tienes que confesarte al menos una vez al año pero más triste que algunos no la realizan no se realiza verdad porque al final de cuentas este sacramento este mandamiento este precepto de la iglesia pues es un precepto de amor es un precepto que al final de cuentas no sale ¿quién es el que sale beneficiado? a ver te voy a hacer la pregunta ¿quién sale beneficiado de ir a confesar los pecados? no va a salir beneficiada la iglesia en el aspecto directo en el aspecto indirecto claro que sí porque ella está preocupada por la salvación de todos nosotros pero no va a salir beneficiado a otros sino tú mismo tú mismo que al momento en que confiesas los pecados estás limpiando tu alma estás limpiando tu conciencia yo siempre he dicho y con mucho respeto a los psicólogos que el sacramento de la confesión no solamente es un sacramento instituido por la iglesia pero acuérdense instituido en el aspecto de que lo aplica pero el que lo mandó fue Jesucristo no solamente es eso sino esa parte en el aspecto terapéutico también claro que sí ¿por qué? porque cuando tú tienes una carga pesada de pecados cuando te sientes valga la mala expresión pero la voy a utilizar con todo respeto cuando te sientes como una cucaracha porque cometiste alguna falta grave porque sientes que estás desesperadamente alejado de Dios ese momento en que te acercas a confesarte en ese momento el que sale beneficiado eres tú es tu alma es tu conciencia es tu mente sales libre no solamente de pecado sino también sales libre de conciencia y de cosas que has ido arrastrando muchas de las veces y que lo hemos dejado pasar precisamente más de un año ¿sí? no puede ser te repito es recomendable es saludable confesarse cada dos meses cada tres meses desde luego como nos especificó cuando cuando estemos en pecado mortal cuando estemos en peligro de muerte ¿verdad? cuando querramos comulgar que deberíamos de comulgar cada domingo yo sé que es muy difícil pero sí se puede si ese domingo no comulgué pues para la otra voy a ver de qué forma me acerco al sacramento de la confesión si estoy en pecado y a través de esa confesión yo ya pueda comulgar yo ya pueda recibir al Señor por eso este mandamiento es un mandamiento de amor acercarse a confesarse dice el catecismo o dice mejor dicho propiamente el magisterio dice acercarse a confesarse al menos ¿verdad? te repito al menos hay gente que pasa años sin confesarse y a veces lo pueden tomar como a juego y te hago la pregunta a ti o a cualquiera que tú conozcas si no te has confesado si tiene mucho tiempo que no te has confesado y Dios te llama en este momento y ya tienes pecados mortales y ya estás cargado con muchos pecados veniales ¿a dónde vas a ir? alguien va al Salamano y va a decir pero es que Dios es misericordioso ajá claro que sí estoy contigo Dios es misericordioso perfecto Dios es misericordioso pero también es un Dios justo no puedo agarrar y decir ah bueno como Dios es misericordioso pues yo voy a seguir con mi vida así voy a tener pecados mortales no importa antes de morirme pues ahí me acerco con él total falta mucho tiempo no no porque había un padre hay un padre español que hay algunos videos ahí en el canal de youtube punto com diagonal super católico que leía un libro un libro muy interesante muy muy interesante y decía él que el autor explicaba y decía acaso creen ustedes que en el infierno no hay gente que confiaba en la misericordia de Dios y todos se espantaban y decían pero cómo va a haber gente en el infierno que confiaba o que creía en la misericordia de Dios sobre todo que creía en la misericordia de Dios y decía el autor sí porque hay gente que cree la misericordia de Dios y dice ah como Dios es misericordioso no importa lo que yo haga y voy a seguir haciendo cosas negativas y voy a seguir sin confesarme y voy a seguir sin recibir la eucaristía y voy a seguir viviendo en pecado y qué pasó que siguió así y un día se acabó su tiempo y un día se acabó su vida y ese día entonces ya no hablamos propiamente de esa misericordia sino de la justicia porque quien no desea acercarse ahí lo dice en una de las apariciones que no desea acercarse al manantial de su misericordia ahí lo vamos a manejar entonces se tendrá que acercar a su justicia y lo dijo lo dijo en cuando cuando se presentó como la divina misericordia sí entonces vean qué interesante y vean qué importante es que ustedes se acerquen que todos nos acerquemos al sacramento de la confesión ahí está el sacerdote como instrumento de Dios para que Jesucristo nos perdone los pecados a través de él no es el sacerdote ojo acuérdense ya lo dijimos pero lo volvemos a mencionar el sacerdote es un elemento es un elemento que usa que usa Dios para librarnos para sanarnos esos pecados esas cosas que tenemos tristes adentro te repito esto que ya dije en alguna ocasión y ya vamos a ir terminando no recuerdo el nombre déjame lo vuelvo a checar a ver si lo localizo pero vi una santa que Dios le había permitido ver su alma no me acuerdo pero sí a lo mejor hay algunas personas ahí que a lo mejor lo saben si lo sabe alguien pues me lo soplan por favor y entonces agarró y vio su alma esta santa y se espantó porque la vio así sucia y le dice señor estoy en pecado mortal yo creo que no yo hice mi reflexión le dice no son tus pecados veniales es decir el pecado mortal es algo gravísimo es una ofensa grave contra Dios pero los pecados veniales tampoco son una belleza verdad sobre todo si los vamos acumulando recordemos para que sea un pecado mortal materia grave plena advertencia y pleno consentimiento ya lo explicamos al carecer estos son veniales pero tampoco podemos decir que es algo agradable a Dios podemos ser santos sí pero cuesta mucho trabajo pero vale la pena a ver tengo la pregunta vale la pena intentar la santidad vale la pena intentar estar en gracia de Dios el mayor tiempo posible vale la pena pues claro que vale la pena y te digo por qué porque es tu alma porque es tu salvación imagínate que llegue el último momento vayas en presencia de Dios hablaremos acerca del juicio particular del juicio final más adelante pero si me tenés ningún miedo imagínate que llegamos en presencia de Dios y después resulta que no vamos en su presencia y después resulta que vamos a pasar varios días en el purgatorio bueno entonces de todas maneras lo más seguro es que lo pasemos pero bueno tratar de pasar la menor cantidad de días en el purgatorio pero peor peor aún imagínense después de tantas cosas de tanto sufrimiento que una persona no alcance la salvación eterna que tristeza o sea que necesidad hay de esto ninguna si ninguna por eso debemos intentar y si lo intentamos te aseguro que al final el Señor te ayudará para que alcances la salvación pero hay que intentarlo hay que estar buscando indefinidamente que nuestra alma esté limpia como dice aquí el mandamiento segundo de la iglesia confesarse al menos al menos señalamos esa palabrita al menos no te dice confesarte una vez al año entonces vamos a tratar de que sea al menos sea cada día menos de tal manera que sea solamente tal vez cada mes cada dos meses dependiendo de cada situación Terelu Sánchez muy buenas noches gracias buen mensaje Alejandro Azul Morales amén así es hermano Dios te bendiga y pues que ojalá que todo esto que vayamos diciendo pues lo empecemos a analizar no solamente tú yo claro que sí yo también tengo que analizarlo porque todos todos cometemos pecados no existe nadie que no pueda que pueda decir no pues yo no yo no hago nada acuérdense que dijo el Señor pues si no se tira la primera piedra a ver quién quién es el que no comete pero por otro lado también tenemos que intentar buscar siempre hacer la voluntad de Dios y cuando no se pueda cuando la regamos cuando cometemos una falta ahí está el sacramento eso quiere decir que Dios no te deja solo eso quiere decir que Dios no se olvida de ti en ningún momento la gracia está ahí para que tú la tomes y la utilices para tu salvación vamos a terminar propiamente como siempre con una pequeña reflexión y la reflexión es hacer precisamente una reflexión de cada cosa que ha pasado en nuestra vida de hecho se debe de hacer y es algo muy bueno que antes de dormir hagamos nosotros nuestro examen de conciencia del día donde analicemos las cosas que nos han pasado las cosas que no hemos hecho bien los pecados las faltas que hemos realizado antes de acostarnos a dormir por ahí hay algo muy interesante que tenemos que analizar y no es por tener miedo es por la realidad cuando nos vamos a dormir sabemos a qué hora nos dormimos pero no podemos asegurar si vamos a despertar al otro día porque Dios sabe el momento en que nos va a llamar pero esto no es para meternos miedo esto es para tratar de cada día vivir más en la fidelidad a Dios en el amor a Dios y buscar a Dios siempre en todo momento por eso te invito como dinámica para terminar este tema el día de hoy a que tú te dispongas todas las noches antes de dormir hacer tu oración y hacer como dije una pequeña reflexión o un pequeño análisis de las cosas que hemos hecho mal durante el día los pecados grandes o pequeños que hemos cometido y antes de dormirnos independientemente de que si es necesario hacer tu confesión antes de irte a dormir con tu corazón hacer un acto de concreción perfecta y decirle al Señor Señor perdóname perdóname por lo que he hecho este día porque te amo te amo profundamente y aunque no puedo amarte fíjense bien aunque no podemos amar a Dios como Él nos ama si podemos tratar al menos unos instantes de intentar sentir al menos un leve amor del tantísimo amor que Dios nos da todos los días y si no pues a la vez la luna y las estrellas como hemos dicho en otras ocasiones bueno que el Señor les bendiga recuerda si no viste completo este tema que ojalá haya sido para gloria de Dios y te haya servido en algo pues puedes verlo posteriormente diferido en este canal de Yo He Católico Super o bien en youtube.com diagonal supercatólico que ahí hay muchos videos que no son míos sino hay videos de sacerdotes de testimonio música católica este cosas que tú puedes ver son más de 1200 videos en youtube.com diagonal supercatólico que te invito a que veas muy bien acuérdense que nos vemos Dios mediante cuando hoy es hoy es que hoy es miércoles se me olvidó nos vemos Dios mediante el día viernes donde vamos a analizar el tercer mandamiento de la iglesia que es muy similar a este y que vamos a analizarlo de la forma más profunda posible para que podamos entenderlo mejor bueno hasta luego que pasen buenas noches que el Señor les bendiga y nos vemos el viernes si te gustó pues compártelo por favor para que sirva para bendición y gloria de otras personas nos vemos y que tengas muy buenas noches